Somos de iniciar con la conferencia de prensa por partidos. Por favor, levantar la mano, por favor. Adelante, León Lecanda. Hola, León. Buenas noches. Al final nos preparamos para esto, nos preparamos para competir. Que el equipo dentro del campo de juego sea o represente nuestra manera de sentir el fútbol. Con matices, ¿sí? Hay partidos que hay que jugarlos de una forma, algunos otros de otra. Pero al final que se dé en el campo de juego lo que entrenamos en la semana y que eso nos lleve a un buen resultado. Y la verdad que en ese sentido venimos de, bueno, quizás el partido con Mazatlán. A través de la expulsión no terminamos de la manera que a nosotros nos gusta terminar. Venimos de hacer un gran partido en Monterrey y hoy contra un equipo que propone, que juega bien, que se queda la pelota, que presiona mano a mano. Teníamos que ejecutar un plan de juego distinto a lo que venimos llevando a cabo en los otros partidos. Y muy feliz porque los jugadores una vez más lo hicieron, interpretaron y eso se vio reflejado en el resultado. Hola, Daniel. Buenas noches. Al final los entrenadores tranquilos no estamos nunca. Siempre hay algo para corregir, hay algo por mejorar, los rivales son todos distintos, te proponen cosas diferentes y te tenés que preparar partido a partido porque, como digo siempre, no es fácil ganar en el fútbol y la exigencia va subiendo. Entonces, me parece que la tranquilidad solamente existe cuando estás de vacaciones. Si no, es imposible tener tranquilidad. Sí, obviamente enfocado en el trabajo, creyendo cada día más en lo que hacemos e insistiendo con nuestras ideas. Eso sí, en esa parte estamos tranquilos, obviamente. Pero vamos a estar intranquilos desde ese costado el día que dejemos de competir como lo hacemos. Un poquito lo que te preguntaba León, hoy, el aficionado está muy ilusionado, cambió totalmente la idea que se tenía en el programa anterior, está muy fortalecido en el fondo hacia este equipo. ¿Cómo manejarlo? ¿Es una primera etapa? Europa League, es la risca, cualquier cosa. Por ahí va. Se cruza este torneo, pero al final lo importante es la liguilla. ¿Cómo manejar todo esto? Porque el equipo parece muy fuerte, después de tres jornadas, ¿cómo tienes que trabajar ese aspecto? Porque sin duda habrá bajones, como suele pasar en la juguilla. Hola, Javier. Buenas noches. Hay mucha futurología en la pregunta. Que los play-offs, que el parate. Para mí el único secreto o en lo que creemos nosotros como cuerpo técnico es estar enfocados en hoy. O sea, mañana nos tocará revisar lo que fue este partido y ponernos a pensar en Toluca y transmitir eso a nuestros jugadores. Transmitir humildad, transmitir tranquilidad, transmitir seriedad, transmitir que estar enfocados, que no podemos bajar, que tenemos que seguir compitiendo. Eso es lo que nos da de comer. El día que nos creyamos un poco más, me parece que vamos a estar complicados. Y lo tenemos muy claro. Entonces, a partir de ahí, creo que la afición esté feliz con lo que lleva adelante el equipo dentro del campo. Para eso trabajamos también. Para alegrar a ellos. Y que se sientan identificados es un logro como equipo enorme. Porque es que se vea reflejado el trabajo de día a día en la semana en el campo de juego. Y no hay nada más satisfactorio para un equipo que su afición esté contenta por cómo juega. Hola, buenas noches. Son todos partidos diferentes. Hay que destacar la entrega y la competitividad que tiene este equipo. No es fácil jugar contra Tijuana. Es un equipo que sabe quedarse la pelota, que circula bien, que cuando tiene que acelerar, acelera, cuando tiene que jugar y controlar, lo hace. Y que después, cuando no la tiene, defiende hombre a hombre en todo el campo, y son agresivos, intensos, y creen en lo que están haciendo. Porque para defender mano a mano tenés que estar convencido. Y nosotros entendimos que este era un partido de transición, de robar y atacar espacios, desde atraerlos lo máximo posible hasta lo último, y a partir de ahí buscar espacios, de que Gio nos dé esa primera pelota cuando salíamos del arco y después incorporarnos. Y a partir de ahí creo que me quedo con eso, con saber interpretar algo distinto por ahí a lo que venimos haciendo, y a la entrega, y a la competitividad, y a la repetición de esfuerzos. Y yo, en eso, volviendo a la pregunta anterior, sí que estoy muy tranquilo, porque lo dejan todo. Entonces, y hoy hicimos algunas modificaciones, y después entraron otros jugadores, y la esencia no cambia, y todos lo hacen bien, y todos luchan por estar. Y eso es, como entrenador, creo que lo mejor que te puede pasar. Que se vea reflejada la idea dentro del campo de juego, y que además, tener a todos los jugadores metidos. Chau, buenas noches. Gracias.